Drogadicción, alcoholismo, asaltos, duros impactos, pasos resabiados, latidos apurados, versos impregnados, lugares olvidados, en la madrugada de la ferroviaria la penumbra es larga, aquí no hay acción sin paga, todo hasta que sientes que el diablo tu vida se la traga, drogadicción, alcoholismo, asaltos, duros impactos, pasos resabiados, latidos apurados, versos impregnados, lugares olvidados, en la madrugada de la ferroviaria la penumbra es larga, aquí no hay acción sin paga, todo hasta que sientes que el diablo tu vida se la traga, hermandad ferroviaria y escalinata siguen rodando ratas y los chapas no aparecen cuando te asaltan, constantemente caminando entre escenas que confunden, ya los ideales hunden, violencia en vez de beneficencia, ante esto niños siendo parte de la audiencia comercialización de droga ante la falta de la abolición, de la miseria en personas oye loco, que tal la zona, este ambiente impresiona, pasan las horas, sigue losura, gente escarbando en la basura, patrulleros, buscando insectos, entre luces y sonidos, nadie es tu amigo, así lo digo, solo se siente sentimiento dolido, prostitutas yendo a los burdeles, no hay moteles, brujos siguen en sus menesteres, entre sucios papeles, los rateros se creen los jueces, te mantienes o pereces, crees que la paz la mereces, esto no es solo a veces Drogadicción, alcoholismo, asaltos, duros impactos, pasos resabiados, latidos apurados, versos impregnados, lugares olvidados, en la madrugada de la ferroviaria la penumbra es larga, aquí no hay acción sin paga, todo hasta que sientes que el diablo tu vida se la traga, drogadicción, alcoholismo, asaltos, duros impactos, pasos resabiados, latidos apurados, versos impregnados, lugares olvidados, en la madrugada de la ferroviaria la penumbra es larga, aquí no hay acción sin paga, todo hasta que sientes que el diablo tu vida se la traga, en cada lugar solo puedes divisar, que en estas calles no se puede jugar, ves que a la vuelta de la esquina, te pueden clavar una espina, y que mientras gasto mina, esto no termina, vagabundos recogiendo terrina, personas malgastan su vida, pequeños negocios de varios socios, relacionados con asaltos y atracos, mientras se inundan en los dragos, magos del arte aparecen muy aparte, ante todo este caos, se ven murales rayados y los callejones representados, rapeos y raperos, por todos lados, pero a pesar de todos separados, entonados por la cultura, y entre el crudo aroma de sepultura, se sigue demostrando hip hop sin ataduras, los trazos y los versos se apuran, esperando hasta que la penumbra nos cubra, en la madrugada de la ferroviaria.